Nos acompaña el Dr. Eto Zagal con su novela, La Cena del Bicentenario, y lo que primero que quisiera preguntarte es, ¿por qué se te ocurrió tomar ese mismo tema? Somos muy serios en un nivel, pero en otro nivel no lo somos, y es cuando terminamos los mexicanos, así vuelven a las oficciones de esta cena del bicentenario, su Maximiliano Carlota, me preguntaban a mí, ¿por qué Maximiliano Carlota? Yo creo que les hubiera, es decir, por la misma razón que la columna de la independencia está rodeada de American Express, del HCBC... ¿Con los legisterios invitados, entre todo está apoyada de que no es el proceso de criminalizar? Está aprobado Hidalgo, como iniciador de la independencia, pero como también iniciador de la independencia, creó el asunto importante. Porfirio Díaz, que es también una continuidad de Cuárez, esto es algo que se nos olvidará, pero en economía, Cuárez y Díaz y Salinas de Bordal, son exactamente la misma línea, ¿no? Por supuesto, Zapata, que a mí me parece que es el gran personaje, yo no diría de la revolución, sino de la reacción mexicana. Como mostrar todas estas figuras más encontradas dentro de la historia mexicana, y hacer lo que la historia oficial ha hecho, porque la historia oficial lo que hace es sentar y enterrar en el mismo mausoleo a personas que se dedicaron a matarse entre sí. ¿Desde el principio tuviste esta idea de que al medio también se convertirán en una novela policial? Sí, por supuesto. Eso siempre lo que es. Hay dos grandes presiones en la novela. Una es cuando el lector sabe desde el principio quién es el malo, y entonces el chiste sirviendo el detective, sirviendo cómo el detective es tonto de alguna manera. Sí, cómo se va a trotar de sangre. Sabe, uno lo quiere ayudar. O la otra es donde ni el detective ni uno sabe. Y en la práctica además, nuestros escritores o nuestra misma vida académica tiene que ser excesivamente rígida. La gente se escandaliza de que algún académico escriba una cosa de estas, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, las cosas académicas tienen que ser ososas y aburridas, ¿no? Si no... No tienen ese mérito. Exactamente.